Apolonia La Piedra, nacida en Ellín, Albacete, el 27 de abril de 1992 es una actriz pornográfica española. Debutó a comienzos de 2015, tras haber iniciado una relación con el director de cine adulto Ramiro La Piedra. Debe su nombre artístico a un personaje de la película El Padrino. Trabajó en la agricultura antes de iniciar su carrera en el cine para adultos. Al cabo de pocos meses, su buena valoración por parte del público le ha permitido rodar para compañías como Moffos, Private, Van Gros, Joimi, Viv Thomas, Sextar, Cum Lauder, Metartogo Wow Girls. En octubre, ganó dos premios ninfas en el Festival de Cine Erótico de Barcelona, uno de ellos a la mejor actriz revelación del año. También ha sido portada de la revista española Primera Línea y de la revista francesa Hot Video, especializada en el cine adulto europeo. Anunciando su retirada el 2020. En el año 2019 participó en la grabación del disco Iradey, de la banda española de folk metal, Mago de Oz, apareciendo en un videoclip de la canción Te traeré el horizonte, y en el lyric video La Cantiga de las Brujas, siendo además la portada oficial del mismo disco. En 2023, salta al mundo de los realities de la mano del formato de HBO Traitors España, en el cual clasificaría como la sexta finalista. ¡Suscríbete al canal!